Bienvenidos a un nuevo episodio de GFNY Grupo con ustedes su servidor Luis Enrique Lemus y en este caso la verdad es que como saben no tenemos muchas carreras, no hay muchísimas noticias pero de todos modos hay ciclismo, así que en el episodio de hoy vamos a tener cómo entrenar en casa y no morir en el intento, vamos a cubrir desde lo esencial hasta lo que podemos hacer no solamente entrenamiento en rodillo pero también aprovechar este tiempo en casa para hacer ejercicios de activación de pierna, glúteo, abdomen, brazo, todo esto que nos puede servir en la bicicleta para que cuando comience la temporada estemos listos, estemos fuertes, así que vamos a ver estos tips Bueno, entrenar en casa, tal vez lo más obvio es entrenar en un rodillo, lo que es tener tu bicicleta fija sobre un rodillo y aquí se pueden hacer muchas cosas, pero como les decía, vamos por lo básico, qué se necesita y qué no se necesita por ejemplo, aquí tengo muchas cosas que me están sobrando, pero también tenemos varios esenciales por ejemplo, agua, que no se te olvide el agua, es muy normal que si eres novato en la parte de entrenar en casa o no estás muy acostumbrado, que empiezas a subir, te subes a la bicicleta y de repente quieres tomar agua y te tienes que parar, ir al refrigerador, ir al garrafón, servirte el agua y regresar Otra cosa muy importante es un ventilador, estando en casa no tienes el aire que te va secando el sudor empiezas a sudar mucho, entonces un ventilador va a hacer que todo el tiempo que estés entrenando en el rodillo sea mucho mejor y para eso también es muy recomendable tener una toalla una toalla, esta toalla es un poco pequeña, la verdad es solamente ilustrativa pero verás que tus brazos, tu cara, todo empiezas a sudar mucho y tener una toalla a la mano para irte secando poco a poco te va a hacer que tu tiempo aquí en el rodillo sea mucho más a gusto además, por lo mismo de estar sudando y estar en un lugar donde no te estás moviendo se les recomienda mucho poner un tapete abajo, un trapeador, otra toalla, lo que sea para todo el sudor que cae, no solamente en la bicicleta pero en el piso o recuerden limpiar simplemente el piso al terminar pero también como ven, muchas cosas me están sobrando por ejemplo, bloqueador, creo que no necesitamos bloqueador para cuando estamos en casa herramientas, pues creo que mi bici está muy bien la verdad no creo que vaya a necesitar herramientas así que no hay por qué cargar herramientas lentes, digo está el ventilador pero no es como que vaya a ir bajando y ocupe también este, que cubrirme la cara casco, creo que las posibilidades de caerme en el rodillo son casi nulas así que, adiós casco también ¿qué más? la verdad es que el jersey también está un poquito de más yo normalmente solamente entreno con licras y una playera abajo que también ayuda mucho a absorber el sudor pero el jersey la verdad es que no se necesita también se recomienda tener una mesa o algo donde puedas poner tu agua tal vez una tablet, la computadora, poner algún video de una carrera que te haya gustado o algo así, o cualquier cosa que tengas que quieras tal vez una pieza de fruta, una barrita, un gel por si tienes trabajos y ahí viene otra parte, el rodillo no es solamente para subirte y darle una hora y pues ya mover las piernas en los rodillos de hecho es una hora muy efectiva recuerden, no hay bajadas, no hay pelotón, no hay puntos muertos es una hora rodando entonces de hecho una hora rodando en el rodillo es mucho más efectivo que una hora simplemente rodando en carretera por este tema no tienes curvas, no tienes aire a favor, obviamente tampoco hay en contra así como no hay subidas, no hay bajadas entonces la energía que tú gastas por hora tiende a ser mayor en el rodillo que en carretera por eso recuerden estarse hidratando muy bien y también alimentándose muy bien ya sea antes y durante el ejercicio y obviamente también después esa es la parte de en general en el rodillo ¿qué podemos hacer? no es nada más subirse y pedalear y ya podemos hacer sprints a tope la ventaja es que como no hay carros, no hay cruceros no hay semáforos, no hay topes, no hay perros no hay otros ciclistas, no hay niños, no hay nada que vaya a pasar aquí puedes hacer esfuerzos de 15 segundos, 20 segundos a tope y si quieres caer puedes quedarte en tu manubrio y no hay ningún problema entonces tiene esa ventaja también muy recomendable hacer otro tipo de esfuerzos tanto cortos como largos puedes hacer trabajos de 20 minutos en tempo, en umbral 5 minutos de umbral con descanso no les voy a dar una rutina de entrenamiento específica porque la verdad es que de esto tenemos millones de vídeos ahorita y sobre todo en esta temporada ahí bastan y sobran pero sí lo que les podemos recomendar es todo esto de que hagan más que solamente rodar les digo pueden hacer sprints pueden hacer trabajos de 5 minutos pueden hacer pirámides como hago trabajos de un minuto 2, 3, 2, 1 y así o progresivos de menos a más bloques de 10, 15, 20 minutos todo esto va a hacer que tu tiempo en el rodillo sea no solamente mucho más rápido en cuestión mental pero también que tengas muchos beneficios y puedas mejorar tu rendimiento y para cuando lleguen las carreras estemos a tope y sea como si no hubiera pasado nada y además tengas un mejor nivel así que eso es lo que les podemos recomendar en el rodillo otra cosa que podemos hacer es el trabajo debajo de la bicicleta esto lo pueden hacer ya sea aparte o combinado a mí me gusta por ejemplo empezar con una sesión de core después 30 minutos de rodillo le paro hago otra sesión de core y otra sesión de 30 minutos en rodillo y al terminar nuevamente así ya entrené más o menos una hora y media y como nomás me subí dos bloques de 30 minutos a la bicicleta mentalmente es bastante rápido entonces pueden combinarlo de esta manera o sea al principio, a la mitad, al final como ustedes quieran o también que sean aparte o sea un día bicicleta otro día core sobre los trabajos de core estos son los trabajos que se pueden hacer dentro de los trabajos que podemos practicar en casa están plancha plancha lateral lagartijas o push-ups mountain climbers bear dogs bear walks levantamiento de pierna levantamiento de pierna burpees sentadillas desplantes 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 con brinco monster walks estos son algunos de los trabajos o ejercicios que podemos hacer para entrenar tanto el abdomen como los brazos la espalda las piernas los glúteos esto nos va a ayudar mucho en la bicicleta y son entrenamientos como les decía que podemos combinar ya sea con la bicicleta o hacer un día específicamente con estos ejercicios para tener más variación en los ejercicios que hacemos en casa además recuerden ir progresivo más vale tener una muy buena técnica y evitar lesiones a querer el primer día hacer 50 sets de no sé cuántas series o sea no el chiste es cada quien a su nivel ir de menos a más intenten separarlo ya sea de 2 3 o 4 sets con repeticiones que pueden ir de 5 a 10 o 15 también depende mucho el ejercicio tu nivel y hacerlo progresivo así que estas son algunas ideas que les podemos nosotros dar para que no pierdan la motivación ya saben que vienen días mejores ya saben que las carreras van a regresar algún día así en casa nos podemos mantener en forma motivados y seguramente cuando lleguen las carreras estaremos más que listos no olviden suscribirse al canal mándenos sus comentarios díganos cuáles son los ejercicios que ustedes hacen etiquetenos se hacen videos de cuando ustedes están entrenando en casa o ideas además de lo que es rodillo y los ejercicios que pusimos para entre todos ver más ver otras opciones y hacer de estos momentos difíciles un poco más a menos así que ya saben entre todos juntos podemos mejor y nos vemos hasta cuando se vuelvan las carreras pero también nos vemos aquí la próxima semana ya saben hasta luego chau chau Gracias por ver el video.